En este caso, su hijo de 22 años se fue de vacaciones con su novia de 17 años para reconciliarse. Y cuando regresaron de vacaciones, la novia lo acusó de impresionamiento falso, violación y podarle sustancias controladas. La primera pregunta no es algo que personas generalmente contemplan en estas situaciones, pero yo necesito saber a dónde se fueron de vacaciones. Porque supongamos que ellos se fueron a México o a cualquier otro país o cualquier otro estado fuera de California. Y después ella regresa y le dice a la policía, sí, cuando fuimos a Perú o cuando fuimos a México o cuando fuimos a la Florida, él me impresionó, me violó y me dio sustancias controladas. Ok, pero ese caso no se puede manejar aquí en California, porque la jurisdicción de control es dónde ocurrió el incidente, dónde ocurrió el incidente. Si este incidente ocurrió fuera de California, aunque la denuncia se hizo con la policía en California, tiene que hablar con un abogado que tiene su práctica en otro estado. Ahora, si la persona se fue de vacaciones a California o simplemente fueron de vacaciones dentro de otra parte de California o otra parte de California, ok, pues ahí sí se puede hacer la denuncia aquí en el estado de California. Primero, tengo que notar que hay un problema con la edad de las dos personas. Su hijo tiene 22 años y la novia tiene 17 años. Recuerde que aquí en el estado de California es ilegal tener relaciones sexuales con alguien que no tiene sus 18 años. El consentimiento no tiene validez. O sea, simplemente por tener sexo con ella, aunque no fuera violación, todavía fuera sexo ilegal bajo el código penal sesión 261.5, que conllevara una pena potencial de hasta tres años en prisión, porque hay más de tres años de diferencia entre él y la víctima. También le pueden presentar cargos a él por contribuir a la delincuencia de una menor de edad basado en la droga que le dio. Y impresionamiento falso conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión bajo el código penal sesión 236. Pero la primera pregunta que se debería preguntar es jurisdicción. ¿Dónde ocurrió el incidente? Porque eso es lo que va a controlar este caso. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame a los nuevos que usted ve acá para hacer una cita gratis. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síguenos aquí en las redes sociales. Ten buen día. Adiós.